Voy a pasear por ahí Voy a viajar por ahí Voy a dar la vuelta al mundo, no voy a parar Por todo lado, voy a andar Voy a mergulhar y voy a nadar Y también voy a evaporar Y voy a voar y voy a chover Y en el río voy a correr Voy a pasear por ahí Voy a viajar por ahí Voy a dar la vuelta al mundo, no voy a parar Por todo lado, voy a andar Voy a mergulhar y voy a nadar Y también voy a evaporar Y yo voy a evaporar y voy a correr Voy a evaporar y voy a evaporar Y yo voy a voar y voy a chover Y en el río voy a correr Y nunca voy a desaparecer Voy a汕 Gracias.